Era un día normal hasta que la conocí. Mi vida tomó un rumbo distinto. Ahora lo único que quiero es llamarle y recordar con ella los momentos de ayer, extrañándote. Hola, ¿cómo estás? Yo bien. Espero y no hayas olvidado el día de ayer. Cuando tus ojos me miraron y el amor en ti me empezó a nacer. Tus ojos color café, el sabor de tu llave o rojo. No podré borrarlos de mi mente y extrañándote. Cada segundo viviré. Extrañándote, yo solo quiero estar. Recordándote, no hago otra cosa más. Extrañando el viento en tu pelo, la luz en el cielo que brilla tus ojos. Recordando ese tímido beso que con un silencio gritaba que quiero. Extrañando el valor de tus manos, tocando las mías juntos, caminando. Recordando tu hermosa sonrisa. Lo dulce en tu voz que a mí me hipnotiza. Te amo porque ahora estoy extrañándote. 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 Baby, la verdad es que estoy extrañándote. Extrañándote. Tus ojos color café, el sabor de tu llave o rojo. No podré borrarlos de mi mente y extrañándote. Cada segundo viviré. Cada segundo viviré. 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 Extrañándote. Yo solo quiero estar. Recordándote. No hago otra cosa más. Extrañándote. Extrañando el viento en tu pelo, la luz en el cielo que brilla tus ojos. Recordando ese tímido beso que con un silencio gritaba que quiero. Extrañando el color de tus manos, tocando las mías juntos, caminando. Recordando, recordando tu hermosa sonrisa. Lo dulce en tu voz que a mí me hipnotiza. Te amo porque ahora estoy extrañándote. 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 Erick Castillo. Erick Castillo. No, no, no Vuelve a nacer No, no, no